¿Y su audio? ¿Los ponentes? Podemos iniciar, Roberto. Ok. Tened en cuenta entonces la puntualidad, la Sociedad Eriquipeña de Ortopedia y Traumatología agradece la presencia de todos los que están mirándonos. Y tenemos el grato de presentar el día de hoy un nuevo webinar de las actividades académicas mensuales que estamos llevando a cabo de las programadas por la Sociedad Eriquipeña de Ortopedia y Traumatología con el apoyo de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología. ¿Me abres, por favor? ¿Si estoy? ¿Se ve la imagen? No. Hola, doctor. ¿Cómo está? Yuri. Hola, Yuri. ¿Me escucha? Hola, Yuri. Hola, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Yuri? Sí, te escuchamos, Yuri. Qué bien. Bueno, buenas noches. Te escucho perfectamente. Ya, vamos a comenzar entonces... Ok. Ya estamos en modo hablante. Ok. Entonces, en primer lugar, para... mencionar de que tenemos actividades programadas en la Sociedad Eriquipeña de Ortopedia y Traumatología todos los meses, esta es una de las actividades más que tenemos programado, con un tema muy importante, un tema que resulta de vital importancia en lo que es la especialidad. Vamos a tratar sobre el tema de cirugía de preservación de cadera, osteotomía de GANS en el Perú. Para ello, hemos invitado a dos ponentes que son de reconocida trayectoria en Arequipa y a nivel nacional. El doctor Manuel Vera Salas, que nos va a hablar sobre nosografía de la displasia residual de cadera y manejo de su preservación. El doctor Manuel Vera es médico cirujano traumatólogo egresado de la Universidad Nacional de San Agustín. Hizo su posgrado de artroscopía de cadera en la clínica alemana de Chile y artroscopía de cadera en Cali, Colombia. Asimismo, osteotomía periastelular de GANS en Chile, Colombia y España. Tiene un diplomado universitario de cirugía cadera y pelvis en España y maestría de cirugía de cadera y pelvis también en España. Es miembro de la Asociación Americana de Cadera y Rodilla y actualmente trabaja como médico asistente del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín de Salud de Arequipa. El doctor Carlos Vargas nos hará la segunda exposición para hablarnos sobre resultados de la cirugía de preservación de la cadera en Arequipa. Él es médico cirujano graduado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, acompañado de mi promoción, muy estimado. Tiene la especialidad que lo hizo en el Hospital San Juan de Dios de Caracas, Venezuela, con mención especial en ortopedia pediátrica. Ha hecho pasantías en el Hospital de las Clínicas en San Pablo, Brasil y en el Hospital Garrahan en Buenos Aires, Argentina. Tiene curso de GANS, de osteotomía de GANS en Clemi, en Bogotá, Colombia. Y actualmente es médico asistente del Hospital Carlos Alberto Seguín de Salud Arequipa. También trabaja en la Clínica San Juan de Dios de esta ciudad. Tenemos tres moderadores que son también destacados profesionales tanto de la ciudad de Arequipa como de Lima. El doctor Yuri Medina de GASO es cirujano traumatólogo, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Hizo su residencia en el Hospital Regional Nuevo Delgado de esta ciudad. Tiene FELU en la unidad de cadera del Hospital del Trabajador de Santiago de Chile. Y FELU también en la Clínica Imbanaco de Cirugía de Preservación de Cadera en Colombia. Tiene una pasantía en el Departamento de Ortopedia de la Universidad de Miami, Miller School. Y es médico de la unidad de cadera del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín de Escobedo de Salud de Arequipa. Y en la Clínica Valle del Sur. Asimismo, el doctor Marco Rebata, su nueva que le agradecemos su presencia, nos acompaña desde Lima. Él es médico cirujano ortopédico y traumatólogo, asistente del Hospital Nacional Guillermo Albenara, de salud, de trabajo en el equipo de cadera y pelvis, médico staff de la Clínica San Felipe, Facultad Nacional de Agotrauma, miembro de labor Agotrauma Perú, miembro y profesor del ESLAUT. Tiene capacitación en trauma de pelvis y cadera en el Hospital del Trabajador de Santiago de Chile. Tiene cursos de pelvis con especímenes cadavéricos en Miami y Palm Beach. Y capacitación en cirugía de preservación de cadera en el Instituto Catalán de Traumatología y Medicina de Barcelona, España. Y el doctor Héctor Velarde Acosta, quien es cirujano ortopédico y traumatólogo, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santa María. Hizo su residencia en el Hospital Regional de Leonardo Delgado de Arequipa. Tiene felu en fracturas de pelvis y acetábulo en el Hospital IMSS Lomas Verdes de México. Es docente actualmente de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santa María. Y actualmente médico asistente en la unidad de cadera del Hospital Regional de Leonardo Delgado de Arequipa. Y también en la Clínica San Pablo. Entonces, vamos a dar inicio. Pero previamente quiero... Quiero hacer mención y dar en nuestro sentido pésame al doctor Juan Pastor que nos hemos enterado de que su señor padre ha fallecido en estos días. Colega, traumatólogo destacado de la ciudad de Arequipa que ha estado justo de ponente en el webinar anterior para quien lo acompañamos expresado de toda la familia. Tenemos que cuidarnos en estos tiempos difíciles de COVID. Y sin más palabras, vamos a dar... Nos está acompañado también el doctor Iván Salce. No sé si quiera previamente darnos unas cuantas palabras. Sí, claro. ¿Cómo estás, Edgar? Mil disculpas, como te dice, porque ahora estamos justo en otra sesión paralela, pero de todas maneras quise acompañarnos en el inicio de esta sesión científica que me parece muy, muy interesante. Y nuevamente, como siempre, felicitar a la Sociedad Arequipaña de Ortopedia y Traumatología por la iniciativa y las ganas que tienen de seguir adelante con las actividades académicas. Tienen, creo, el día de hoy un panel de lujo. Hay gente muy, muy experimentada en nuestro medio y no son todos ustedes que están. Y va a ser un placer escuchar esta charla con un tema también que es muy interesante y de relevancia cotidiana en todos nosotros. Muchas gracias. Entonces, a nombre de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, les darían los más cordiales saludos y todo el apoyo necesario para seguir adelante con nuestra actividad académica. Y como siempre, los esperamos también en el resto de las actividades académicas que pueden ver en la página de la Sociedad. Muchas gracias, Edgar, y saludos para todos. Y esperemos que la sesión salga muy bien como parece que va a salir. Un abrazo. Correcto. Muchas gracias. Entonces, las preguntas que quiera hacer en el momento del transcurso de las ponencias pueden hacerlas a través de preguntas y respuestas haciendo un clic en la parte inferior o chatear. Damos inicio entonces con el doctor Manuel Vera. Correcto. El doctor Manuel, entonces empezamos. Ya, perfecto. Voy a empezar. Bien. ¿Me escuchan? Sí. Ya me escuchan. Perfecto. Sí, sí te escuchan. Ya empiezo. Vamos a manejarnos en el tiempo. El tema, osteotomía periacetabular de GANS en el Perú. Esta cirugía, como ya saben, se ha difundido bastante en el mundo entero y casi es una cirugía sinónimo de preservación, de cirugía de preservación de la cadera. La motivación para hacer esta cirugía fundamentalmente fue porque empezamos en el 2004 haciendo esto y creo que era necesario plasmarlo en esta presentación. Vamos. Todos queremos tener nuestra propia cadera. Se dice este axioma, ¿no? Nada es mejor que tu propia cadera. Nada. Porque cuando nuestra cadera se mallogra, digamos en esos términos más sencillos, cuando tiene una patología que la degenera, tenemos la artrosis. Y si esto es, estando joven, muy rápido las prótesis, muy rápido la revisión y muy rápido una mala calidad de vida. El concepto de cirugía de preservación de cadera es bueno en dos palabras. Retrasar el daño de una cadera hacia la prótesis o conservarla. El 30 a 50% de coxartrosis es una cifra alta realmente. En una población de 50 años, adulto, joven, es causada por la displasia de la cadera. ¿Y por qué la displasia? Simplemente por esto que ya se conocen conceptos. Es una mala distribución de carga por área de superficie. Esto es normal. Esto es anormal. Hay mala carga. Lesiones de cartílago. Lesiones del labrum. El gran elemento vedete en los últimos 15 años. La cirugía de preservación de la cadera. La osteotomía de Gans la publica en 1988 el doctor Ray Holgans, habiendo trabajado desde el 84. El doctor nació en 1939. El gran artífice de la cirugía de cadera. En preservación sobre todo. Nosotros enviamos a un concurso nacional este trabajo. Sobre junio 2004 y abril 2005. No tuvimos suerte. Fue descalificado. No sé si se sabría mucho de la osteotomía de Gans en ese tiempo. Pero después la publicamos en la revista de Colegio Médico, pero con el nombre de Alternativa No Protésica. La osteotomía periacetabular la vamos a llamar PAO en todo el trayecto de la disertación. Ya hemos dicho que es una destacada cirugía periaca para la displasia de la cadera del adulto. Los objetivos. Esto los tenemos que señalar claramente. ¿Por qué? No es una cosa de moda. Es algo importante. Corrige la patomecánica de la configuración articular de la cadera. Alivia los síntomas. Mejora la función. Preserva la columna posterior. Este es un elemento importante porque con esto le sacó ventaja a muchas o todas las osteotomías pélvicas que eran para preservar la cadera. Este es el fin supremo. Preservar la cadera nativa. Para PAO tenemos que hacer una evaluación exhaustiva de la cadera, tanto en anamnesis como en examen. En anamnesis mucha pregunta sobre dolor, cómo cede o no cede el dolor con el reposo o con la marcha, cojera, dolor lateral, abeductores, algo está sufriendo por desconcentricidad. Y en el examen hay que ser muy prolijo con toda la escenología y estos dos signos hay que tenerlos en cuenta. Este signo alfadir, flexión, aducción, rotación interna, que si es positivo nos habla de pinzamiento fémur o acetabular. Y este signo de aprehensión, extensión, rotación externa, que si es positivo es displasia de cadera. Ojo con la laxitud ligamentaria y ojo con las patologías extraarticulares. En el diagnóstico por imágenes, tanto rayos X, TAC o resonancia, destaca la radiografía. Es ese elemento diagnóstico tan a la mano. Bueno, estos tres elementos que vemos acá, el weaver o llamado el ángulo centro-borde o simplemente CE, también tenemos el índice acetabular, ¿no es cierto? Los trazos ya son conocidos, el corte de Chenton. Además, esta radiografía sí es buena, hay que sacarla para ver la cobertura anterior. Este ángulo alfa para ver si no tenemos también de añadido una patología de pinzamiento. Esta es una buena radiografía de uso también para ver si la lateralización de la cadera se da en más de 10 milímetros. Nos está hablando de una desconcentricidad. Esta radiografía tenemos que incidir mucho, define. Acá la vemos, parece que no hay congruencia. Entramos en duda, es una displasia, queremos hacerle PAO. Y cuando hacemos la reducción y rotación interna, vemos que sí es congruente. Por ende, sí es candidata a PAO. Esta escala radiográfica hay que tenerla en cuenta. No la abandonemos porque sirve casi en el 100% de toda la cirugía de preservación, incluida tracopía. Tonis, 0 y 1 en verde porque sí sirve y buenos resultados en estas etapas. 2 y 3 acá, mejor no meter la mano. Esto es prótesis. En la radiografía es más o menos fácil darnos cuenta de una displasia como esta, que tiene una gran extrusión, casi 40%, un ángulo menos de 20 grados. Esta displasia, evidentemente, con la sintomatología y las consideraciones, va a PAO. Pero cuidado con una radiografía de este tipo que nos parece más o menos buena, pero está en borderline de 20 a 25, este tema borderline. Si la dejamos así, esta es la evolución hacia la artrosis. Acá estamos lo mismo, el borderline de 20 a 25, es un manejo controversial. Ojo también con tomar esta medida del ángulo CE. No procuremos irnos hasta el borde mismo porque no van a salir todas en borderline o normales. Hay que tomarlo hasta el borde o a la zona condral, que a veces que se distingue y nos puede dar una verdadera señal de cómo está. La TAC, sobre todo en 3C, nos sirve mucho para que vean esta descobertura, un cierto anterior, que se nota mejor acá incluso. Y también nos sirve con esta superposición coronal, en buena cuenta, del eje axial para ver la anteversa femoral. Es importante, puede decidir nuestras decisiones. La resonancia para las partes internas, labrum, cartílago, y sobre todo esta confirmación displásica y esta configuración anesférica de CAM. Sobre inestabilidad, tenemos que saber algo. Bueno, estas dolencias que ocasionan inestabilidad las ponemos como dos importantes. La de impacto, que es esta, y se refiere exactamente al pinzamiento femorosotular. Acá vemos este CAM, que va hacia la escopía, y la estructural, que tiene mala concentricidad, que es la displasia, gran tema de ahora, de esta noche, y que nos lleva a la PAO. También puede haber una mezcla, lo hay de hecho, porque en muchas displasias hay un porcentaje de CAM. Acá tienen más de cerca las deformidades en 3D y la mala concentricidad. Precisión para el diagnóstico, que es lo mismo que decir indicaciones. Tiene que ser sintomático, con estos ángulos alterados, sinton cortado. El esqueleto maduro, ¿no es cierto?, para evitar cualquier complicación dentro del crecimiento óseo. La congruencia a la cual me he referido, y la repito, la flexión de 90 a 100 grados. Jóvenes de 15 a 35, más allá de esto, como que otras ocasiones muy, muy selectas. Tonis 0 y 1, ya lo dijimos, y explicarle expectativas al paciente. Como dice el doctor Javier Pérez Torres de Colombia, hay que hacer una negociación para que el paciente no se ponga con mucha hiperespectativa a veces. La displasia tróxica de tonis 2 o más, son los prótesis total de cadera, no hay que darle vueltas. Cuando obtenemos un paciente que lo vamos a seleccionar para PAO, ya llega a nuestras manos con 5 años de sufrimiento, en buena cuenta. Algunas consideraciones preoperatorias. Vean, el uso de TAC en 3D es importante. Nos permite ver la espina y la cántero inferior. Acá es normal, acá está muy baja. Está dando una suerte de pinzamiento pince, que cuando hagamos el PAO, tenemos que llevarnos esto, hacer esta restricción, si no dejamos una secuela de pinzamiento. La congruencia articular, que ya la hemos visto, nos da pase a hacer una exitosa PAO. Siempre este DUM, por ejemplo, nos dice que acá hay algo más, y cuando hagamos la PAO, de repente tenemos que ahí mismo actuar sobre esto. Para antes de operar, indicar, tranexámico de entrada y de salida, una sonda vesical, y un cirujano vascular como de amuleto, que esté dando vuelta por sala. Es bueno. Bueno, la técnica operatoria, bueno, la incisión es Spitz-Bettersen clásica. Después se ha ido un poco volinguinal, y nosotros estamos haciendo una media inguinal, más o menos acá, que es esta que hemos hecho. ¿No es cierto? Individualizamos, liberamos el nervio fémur ocultaño. Estamos acá con uno de los moderadores. Los jóvenes, los médicos del equipo de cadera, a quienes saludo en esta noche, gran parte de todas las motivaciones. Nuestro cincel, la osteotomía pública, nuestros retractores, para desperiostizar bien, haciendo el corte más medialmente que la eminencia hidropectínea. Acá vemos la colocación del cincel y el corte público. Conservamos el recto anterior y el sartorio. En la osteotomía del isquión, esto sí es difícil. Nadie podrá decir que es fácil. No sé. Usamos el arco en C en dos vistas, de 90 grados, o sea, AP, y 40-50 grados axiales. Usamos el arco en C para ubicarnos inmediatamente debajo de la fosita infracotiloidea, no más abajo, porque hay vasos por ahí, de lo que nos hace engorrosa la cosa. Este tipsito lo vamos a repetir porque es bueno acercarse al arco en C a la pantalla y mirar lo que hemos hecho de corte del isquión a medio camino de la columna posterior. Vean acá, y acá está completado el corte público, la osteotomía pública, y la incompleta osteotomía del isquión. La osteotomía del isquión y columna posterior la ven acá, inmediatamente por delante de la espina ilíaca, ante lo superior, rumbo hacia la peli verdadera, a un centímetro de ella, y de ahí nosotros vamos bajando por la columna posterior a 1.5 centímetros del borde de la escotadora asiática. Y miren cómo nos sirve este tip, porque con nuestro cincel o escoplo ya estamos llegando. Tener cuidado en este corte final, porque el ciático está por ahí. En la reorientación usamos el chance que ya conoce, y van a ver también que la pinza Weber o una buena pinza amplia de campo puede servir también, para una orientación básicamente anterior, inferior y con rotación interna para evitar una retroversión. Acá ya tenemos un resultado de nuestra cirugía. Nos falta todavía un cuarto atornillo que vamos a la columna posterior, nuestro separador. Estamos satisfechos con este Weber, satisfechos con este índice acetabular, buen espacio paralelo. Hacer las pruebas, nunca decir terminamos o no vamos. Flexión 90-110, circunducción, rotaciones interna y externa, y nos vamos tranquilos. Observaciones o tips, hay que desperdiciar bien para que el fragmento se mueva. Hay que procurar una artrotomía para ver si resolvemos un fall. Hay un 30-40% de anisfericidad en el plaza residual. Evitar la retroversión, verificar el choque espinal que ya la vimos en un ataque, uso de pinza. Miren la resonancia para prepararnos cómo nos sirve, cómo nos sirve incluso para ver esta deformidad tipo CAM. Esta es la pinza que nos ayuda a movilizar junto con el CHAMS, porque si lo hacemos solo con el CHAMS, sufre y esta parte se puede fracturar. Artrotomía, si ya estamos seguros que acá hay una deformidad CAM para resolverla en ese momento. Seguridad, básculo nerviosa. En esta zona del pubis, cuidado con la corona mortis, aunque ya es un poco más de anécdota, creo, en ese sentido, o más o menos tomándolo como cirugía. Pero es engorroso. Acá tenemos también la zona de una arteria de la arteria hilo de un bar, que está por esta zona, por eso que este corte al último lo dejamos, que cuando ya se completa toda la movilización, fijamos y deja de sangrar. En este corte que baja por la columna posterior, tener cuidado, miren, el nervio ciático está por allá. O lo golpeamos bajando por la columna, o lo golpeamos tratando de unir la osteotomía del ISGION con la bajada de la columna posterior. Complicaciones en PAO hay mayores y menores. Las mayores están referidas mucho a la curva de aprendizaje. Cloisi, un gran colaborador del Dr. Gans, refiere 6 a 37%. Lesiones neurológicas, lesión intraarticular, fractura de columna posterior, pérdida de edificación, hueso ectópico doloroso, necrosis vascular, acetabular, muy poca referencia sobre esto. Y menores, infección leve de herida, hematomas, tornillos, nervios, etc. Rehabilitación, muy poco sobre ello. Movimientos pasivos, hasta dos, tres semanas. De ahí, una marcha sin carga, con muletas o andador. Y a partir de la sexta, séptima semana, de repente, yo soy así un poquito desconfiado, manejo adultos más que todo, y va a hacer carga progresiva. David y Santor tienen una casuística de 560, 570 PAOs. Y ellos dicen que la tasa de complicaciones es del 6 al 37%, efectivamente es cierto, y es alta por la complejidad del procedimiento y la curva de aprendizaje. Vuelvo a repetir la congruencia al respecto de este caso que hicimos. Acá nos parecía que no la había. Miren la cabeza casi rectangular o cuadrada. Miren, cierta irregularidad del lomo, casi dudamos de la congruencia. Estuvimos en Barcelona, contactamos con el doctor Graham, hicimos esta preguntita, nos dijo que esta reducción le gustaba, y aquí había congruencia. De tal manera que nuestro resultado fue este, creo que está bastante aceptable, a las 10 semanas caminando, todavía con un déficit de propriocepción, pero por lo demás estamos tranquilos. Este caso que hicimos de un Kiari que le hice el 2004, antes de los GANs, entonces la columna posterior no la llevamos, este Kiari todavía está soportando bien. Y en este lado había una displasia que le hicimos su osteotomía de GANs. Esto de la pared posterior o de la columna posterior no es broma, hay que tomarlo en serio. Acá se perturbó con el Kiari, y acá han visto que en el GANs no perturbamos la columna posterior. Tiene una situación de relato un poquito triste, porque avisó a la ginecóloga que no podía dar a luz vía vaginal, hay un problema, hubo cesárea de último momento y resultados infelices. Este caso límite, vean, no estábamos tan decididos a hacer el GANs, porque era muy exagerado, acá ni muy, era ahí, está en deuda. Miren ustedes ese índice acetabular tan grande, este le quesne, y también está en deuda, menos 20. Y la congruencia de la que estoy hablando, un poco se nota que hay, pero ya uno va dudando. Ese fue nuestro resultado. Vean ustedes que ya está con 26, no tiene más tampoco, pero tiene un índice acetabular de 14. Está caminando así a las 16 semanas esta niña. Nuestros casos primeros, acá una de control del 2007, cuando empezamos, del 30 de julio del 2007 la controlamos a una de ellas, de nuestros primeros casos del 2004-2005, todavía poníamos los tornillos de manera irreverente. Ahora se ponen de otra manera por una situación de cargas. Pero el resultado fue bueno, todavía nos visita. Quería hacer, antes de pasarme, avisar que en el equipo de Perú está esta osteotomía, desde el 2004 al 2019, se ha hecho ese trabajo de seguimiento, y con 5 a 10 años de seguimiento, una sobrevivencia exitosa del 90%. De las últimas que hemos hecho, miren ustedes, esta es una futura colega, con una displasia y llama la atención tremendo algo. Le hicimos el PAO primero, nos quedó un poco insatisfecho como con 21 o 22 de CE de Weaver, y tuvimos que complementar con esta osteotomía femoral derrotadora varizante, y esta es una paciente casi colega, de las 8 semanas, ya la estábamos haciendo hacer, mucha fisioterapia personalizada sobre todo, porque no le echábamos a andar muy temprano por la misma fractura que hicimos acá, a modo de osteotomía. No hay lugar a la hipercorrección como han visto. En el PAO, dos grandes enfoques, la displasia borderline y la retroversión acetabular. La borderline 20 a 25 y la retroversión acetabular. En estos enfoques debe haber sintomatología dolor. Esta es la borderline, ya que tiene la retroversión acetabular. El acetabulo mirando un poco para atrás. Digo un poco porque hay un crossover, porque van a haber otro tipo de retroversión. Algo de patromecánica muy simple, es un círculo vicioso que está displasia por tener una falla estructural con contacto anormal, daña los estabilizadores internos, labran ligamentos, se produce inestabilidad ósea, aumenta la lesión de los tejidos blandos, aumenta la inestabilidad ósea, hasta que fallan por completo los blandos estabilizadores y se produce la gran inestabilidad y la displasia. Pero en este círculo arroja centrifugalmente esta displasia sutil, displasia limítrofe, displasia borderline de 20 a 25. ¿Qué hacer ante un borderline? Llamada también cada limítrofe, no solo hay que medir el CE de 20 a 25, hay que añadir otro parámetro para tomar decisiones. Este índice acetabular es muy valioso, al igual que este lequesne, una vista de perfil de pie, este alfa para ver si no hay CAM, cérvico de aficera para mí el tamaño del valvo. Pero un ángulo que está siendo muy valorado es el ángulo de FIER, que nos da junto con CE, el valor si hay estabilidad o no para hacer o no hacer PAU. Fíjense, está tomado en el domo, está tomado en la cicatriz fisiaria de la cabeza que siempre se nota. Deben ser paralelos, cero grados. Pero cuando son divergentes hacia afuera, de un valor arriba de cinco grados, entonces ya no vale nada esta medida de borderline 20 a 25. Hay que hacer una PAU. Cero a cinco grados nos da valor de estabilidad. Este ángulo está jugando muy bien complementariamente con el WIVER para definir en estas borderline. Además, también darle una mirada a la antepresión femoral, mirar la TAC y mirar la resonancia. Entonces, si es borderline con un FIER desfavorable, con índice acetabular anormal, incongruente y demás parámetros insatisfactorios, se realiza el PAU. En este borderline se realiza el PAU. Si es borderline con los demás parámetros satisfactorios, estabilidad, presencia de FIER, se puede realizar la truocopía previa y monitoreo clínico. Hay que controlarlo. O si no, hacer una artotomía combinada con PAU o también dentro de la PAU hacer una artotomía intraoperatoria. Este es un caso que les presento, que hicimos. Era una paciente de 28 años. Y era un borderline de 23, tenía otros exámenes complementarios buenos. De repente alguien podría decirme hacer un PAU, pero hay tejidos por acá, cicatrizales, deformidad de hueso. Y realmente tenía algún temor para entrar al PAU. Ya que lo expulgué por varias evaluaciones, me quedé solamente con esta deformidad y preferí ser un poco más cauto y hacer esta artroscopía. ¿Perdón? Con un portal muy chiquito. Eso es hace cuatro años, fue el año 2016. Ahora hay que cerrar esa cápsula. Este portal es chiquito, reparar un poco de labrum. Y finalmente esta paciente, después de cuatro años, ella es profesora internacional de esa gimnasia de Bob Spring. Son fotos recientes, es instructora. Terminamos limando, resecando este CAN y nos fue bien con esta paciente. La retroversión acetabular es una orientación retroversa del macizo acetabular. Es grande. Suele ser patológica, suele ser patología subyacente de la displasia. Causa cofactosis, conduce a un pincel. Signología también de FADIF. También puede producirse post-PAO. Tratamiento. PAO en reversa. Acá la clasificación ya para terminar. Acá tenemos de la retroversión acetabular. Grado 1, solo un crossover. Grado 2, crossover, macifina asiática. Grado 3, acá hay un crossover. Y el centro de rotación está lateral a la pared posterior. Eso nos dice que está bien girado. Y esto ya nos dice algo peor. Pero tiene la espina asiática, el centro de rotación fuera de la pared posterior y un gran crossover que acá está llegando a un 35-40%. Este es un caso nuestro que es igual a esto que está acá. Y finalmente nuestra resolución con un acetabular miras adelante y una columna posterior que se nota claramente recuperada. Algunas vistas, algunos artículos sobre cómo va en relación a la prótesis, sobre el tiempo y duración, un rescato de esta gráfica de Kaplan que nos dice que en 10 años en promedio las PAO tienen una supervivencia de 90%. Estamos ahí en el camino. Finalmente, para llevar este algoritmo, la displasia de un Weaver de menos 20 grados, no hay que dudar si hay sintomatología y reúne todas las indicaciones de hacer un PAO. Si nos resulta asintomático, estamos contentos. Si nos resulta con dolor persistente, tenemos que afinar el examen clínico. De repente encontramos pinzamiento férmulo acetabular y entonces tenemos que hacer una tricopia. Pero si no hay nada de esto, entonces hay que revisar clínico radiográficamente, exhaustivamente, ver si no hay problema extarticular y hacer una fisioterapia intensa. Antes del final, quiero saludar a todos los colegas del equipo de CAERA de Arequipa que tienen también su cirugía PAO y con el tiempo se va a consolidar un trabajo de mucha mayor amplitud y ellos con toda la colaboración y toda la inquietud que tienen de hacer cosas nuevas. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Muchas gracias. ¿Aló? Gracias, Nonolo. Adelante. Adelante. Bien, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Equipeña de Tratología y a la sociedad peruana por organizar estas sesiones científicas que nos permiten presentar el trabajo que estamos haciendo y además nos permite mejorar el nivel de conocimiento a nivel de todos nosotros. Bueno, voy a continuar con la exposición sobre la cirugía preservación de cadera que estamos haciendo con el doctor Manuel Vera. En primer lugar, hacer presente que toda displasia residual de la cadera empieza con una displasia del desarrollo de la cadera. Esta radiografía pertenece a un niño de seis meses que tiene una displasia de cadera o un arnés o con una férula fácilmente se puede corregir esta displasia. Pero a veces esta displasia no es diagnosticada o si es diagnosticada no se le hace un tratamiento adecuado. Entonces, tenemos esta situación. Es un niño de dos años con una displasia del desarrollo de la cadera que a esta edad ya no se puede hacer ningún tipo de tratamiento con arnés ni nada si no requiere un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, haciendo un tratamiento quirúrgico adecuado en este momento tenemos un resultado 100% de recuperación completa. No hay ninguna secuela, el paciente queda muy bien. Pero lamentablemente, a veces tampoco no se hace el diagnóstico o el tratamiento adecuado y tenemos esta situación. Es un paciente de 8 o 9 años que tiene una displasia de cadera y aún en ese momento se puede hacer el tratamiento quirúrgico con un buen resultado. Pero si no se hace tampoco en este momento si no se hace el diagnóstico y el tratamiento adecuado vamos a tener una displasia residual de la cadera. Una mujer de 31 años que tiene una displasia y va a requerir un tratamiento quirúrgico. Un par de palabras para hacer hincapié en lo que ya Manuel nos ha dicho acerca de la clínica de la displasia residual de la cadera básicamente es el dolor. Es un paciente que tiene una vida normal hasta un día X que se presenta en el consultor y dice tengo dolor en la cadera cuando hago mucho ejercicio. Entonces ese dolor va evolucionando a ser un dolor a medianos ejercicios y después un dolor a mínimo ejercicio. Se acompaña con una limitación del movimiento. Al examen se puede encontrar bloqueos se puede encontrar chasquidos se puede encontrar el signo de la alarma de que el paciente siente que se le va a salir su cadera. Esto además condiciona cojera cojera el paciente puede necesitar una descarga un bastón se presenta el tren del embur porque con todo este problema hay una hipotrofia de la musculatura deductora de la cadera. ¿No? Todas estas molestias se sabe que son signos de una de lesión en el hambro y signos de lesiones en el cartílago articular o sea estamos yendo hacia una artrosis. Es importante recalcar estos criterios para programar una osteotomía periacetabular de Gans o una PAO tiene que ser un paciente con una displasia de cadera sintomática que no mejora con los aines. ¿No? La edad es después del cierre del cartílago churriado puede ser a los 12 13 15 años o hasta los 45 años 40 45 ¿No? Tiene que haber una buena movilidad articular radiológicamente tiene que haber un tonis de 0 o 1 es decir que no tenga artrosis y nosotros queremos tener un resultado satisfactorio el paciente no debe tener artrosis y tiene que haber una congruencia la la el objetivo también quiero recalcar el objetivo de esta osteotomía de Gans lograr un adecuado cubrimiento acetabular una cadera estable donde se restituyan las presiones que hay entre la cabeza femoral y el acetábulo porque esta mala relación de las ¿Aló? mala relación de las presiones es lo que finalmente va a condicionar las lesiones del acetábulo y las lesiones de la cabeza femoral y la artrosis otro objetivo es dar un adecuado tratamiento a la sintomatología a las molestias y finalmente conseguir postergar el momento de la artroplastía o incluso podemos postergarlo para siempre que quede como tratamiento definitivo bueno ahora quiero presentarles lo que estamos haciendo aquí en Arequipa entonces como criterios de inclusión deben ser pacientes operados se han incluido pacientes operados de osteotomía de GANS y que tengan un seguimiento mínimo de 12 meses y se han excluido pacientes que tengan este seguimiento menor a 12 meses y tengan algún grado de coxartrosis se han operado 59 pacientes en estos pacientes se han operado 63 caderas 55 mujeres y 7 varones con estos porcentajes que coinciden con la literatura general que hay algunos dicen al 10% y la mayoría de veces ¿aló? la edad al momento de la operación la menor edad ha sido 12 años la mayor edad ha sido 38 años el promedio de edad de nuestro estudio es de 23 años el seguimiento mínimo un año seguimiento el mayor seguimiento de nuestros pacientes ha sido de 15 años con un promedio de 8 años ya este cuadro es muy importante acá mostramos el del ángulo de Weaver o ángulo centro borde como bien dijo el doctor Vera en el preoperatorio y en el postoperatorio vemos que en el preoperatorio tenemos ángulos de Weaver realmente bastante bajos el promedio de ángulo de Weaver preoperatorio es de 8 grados francamente patológico y en el postoperatorio se obtiene un promedio de ángulo de 28 grados se ha conseguido una mejoría en promedio de 21 grados ya entonces con esto estamos mostrando que se cumple el objetivo de mejorar las características anatómicas de la cadera para conseguir el objetivo que es la redistribución de presiones y alejar el momento de la de la de la artroplastía en cuanto al índice certibular asimismo ha mejorado los valores que en un inicio eran tenía el promedio de 20 grados de índice acetabular ya en el postoperatorio se ha conseguido bajar a 10 grados siendo este valor completamente normal ya entonces con esta con esta medición con este cuadro también mostramos que el resultado el resultado de de la de la osteotomía de Gans ha sido satisfactorio en cuanto a mejorar la posición de la cadera clínicamente hemos usado la valoración de Merle Duñén no es una valoración que toma en cuenta el dolor en las características de la marcha y la movilidad de la cadera no siendo los valores de cero en la en la peor circunstancia y de seis en la mejor circunstancia no entonces podemos después del del 16 17 18 tenemos un resultado excelente y vemos acá también en este cuadro que entre el preoperatorio y el posoperatorio tenemos un promedio de edad tenemos un promedio de de puntaje de Merle Duñé de 13.4 en el preoperatorio y en el posoperatorio a los seis meses ha mejorado a 15.5 en promedio no y a los 12 meses ha mejorado aún más siendo que el mayor valor que encontramos en varios de los pacientes es el puntaje completo en a los seis meses del posoperatorio y a los 12 meses y a los 12 meses ha mejorado el el puntaje de Merle Duñé entonces mostramos que con esta osteotomía de Gans estamos mejorando el cuadro clínico de el paciente se ha conseguido el objetivo al realizar esta osteotomía el los valores o los ítems que le dan valor a esta a esta a esta puntaje clínico tenemos que el dolor ha mejorado también entre el preoperatorio en el posoperatorio y a los 12 meses ha mejorado ¿no? en todos los casos la marcha ha mejorado entre el preoperatorio y los posoperatorios y la movilidad ha mejorado entonces con este cuadro también queremos mostrar que el resultado clínico ha sido satisfactorio quiero hacer una especial mención dentro de estos 63 pacientes a a un grupo de pacientes en los cuales se tuvo que llegar a una artroplastía en el 2014 se operó el último paciente que requirió una artroplastía es decir pacientes operados entre el 2004 y el 2014 ya se tomaron en cuenta para hacer este estudio aparte y se les hizo el seguimiento hasta el 2019 es decir que se tiene para estos pacientes un seguimiento entre 5 y 15 años se encontraron 32 caderas que cumplían estos requisitos y se vio que 3 de estas caderas llegaron a requerir una prótesis es decir el 9.3% 29 pacientes o sea el 90.7% no requirieron una prótesis o sea el 90.7% de pacientes mantuvieron su cadera entre 15 y 5 años después de la osteotomía de Gantz en el 90.7% de pacientes se cumplió el objetivo de la operación y esto está en concorso de series publicadas bueno en cuanto al seguimiento de nuestros pacientes es el clásico se hacen las curaciones y el retiro de puntos a las 3 semanas control cada mes por 3 meses control a los 6 9 y 12 meses controlando radiológicamente a los 6 y 12 meses y después según la evolución se hace un control cada 3 o 6 meses y después cada año en cuanto al manejo operatorio se empieza con ejercicios isométricos en el postoperatorio inmediato el inicio de apoyo con descarga es a las 2 semanas marcha con andador se permite a las 6 a 8 semanas y ejercicios de fortalecimiento muscular vamos a hacer estos ejercicios de fortalecimiento muscular aún desde el preoperatorio esto nos ha traído buenos resultados en cuanto a las complicaciones intraoperatorias sabemos que es una operación sangrante siempre entramos con 2 o 3 unidades de sangre se usa el ácido tramexánico para controlar el sangrado en el intraoperatorio pero hemos tenido sangrado importante en 2 casos en cuanto a las complicaciones mayores hemos tenido trastorno neurológico o dolor neuropático en 4 pacientes que viene a ser el 6% corrección se ha requerido corrección de la orientación en 2 casos y pseudoartrosis iliopúbica o ilisquiática en 4 casos y una complicación menor que es rotura de tornillos en 4 casos ¿no? entonces aún este porcentaje de complicaciones que siempre hay no es posible en una operación tan complicada no tener complicaciones sin embargo nuestras complicaciones están en concordancia también con la bibliografía vamos a dar una una vista a algunos casos el caso 1 es una mujer de 21 años con una con esta imagen del preoperatorio con una displasia bilateral un ángulo de Weaver de 10 grados en el derecho 11 en el izquierdo un porcentaje de extrusión importante ¿no? entonces a esta paciente en el postoperatorio se le ha colocado como se observa en la cadera un ángulo de Weaver de 28 grados se observa un espacio articular bastante bien conservado ¿no? una extrusión mínima ¿no? el caso 2 es la misma paciente solo que es la otra cadera ¿no? en el preoperatorio 10 grados de ángulo de Weaver y en el postoperatorio inmediato se ve que se ha conseguido una buena cobertura tenemos 42 grados de Weaver de ángulo centro-borde ¿no? un espacio articular bastante bueno a los 12 meses consolidación completa de la osteotomía de las osteotomías el caso 3 es una mujer de 16 años que como dijo el doctor Vera está en deuda el Weaver o sea tiene menos 11 o sea que el ángulo el centro de rotación de la cabeza femoral está por fuera de la línea de Perkins tiene un Weaver menos 11 ¿no? se le hace la osteotomía de Gans y en el postoperatorio inmediato vemos que tiene 32 grados de ángulo de Weaver un espacio articular bastante bueno ¿no? a los 12 meses persiste un buen espacio articular y el ángulo está muy bien el caso 4 una mujer de 31 años en el preoperatorio tiene en el preoperatorio tiene 10 grados de ángulo de Weaver ¿no? se le hace la osteotomía de Gans este es el postoperatorio inmediato y a los 12 meses tiene un 33 grados de ángulo de Weaver un espacio articular muy bueno y un índice de extrusión bastante bueno también menos del 20% este caso es de una mujer de 17 años que por la magnitud de la displace que tiene ya tiene artrosis en primer grado ¿no? entonces tiene un Weaver de menos 16 es una con una extrusión muy importante de más de la mitad de la cabeza está fuera de la cobertura ¿no? entonces ahí se hace la osteotomía de Gans se logra un ángulo de Weaver de 24 grados bastante bueno para la para la imagen con la que empezó un buen espacio articular una buena fijación una buena consolidación de las osteotomías el caso 6 es de una mujer de 17 años que presenta el ángulo de Weaver de 0 es decir que la línea de Perkins coincide con el centro de rotación de la cabeza femoral se hace la osteotomía de Gans ¿no? y se consigue un ángulo de Weaver de 28 grados un espacio articular muy bien muy bien conservado ¿ya? es un buen resultado en el caso 7 es una mujer de 21 años que tiene una displasia en la cadera derecha tiene un ángulo de Weaver de 10 grados ¿no? se hace la osteotomía de Gans y a los 8 meses del postoperatorio se encuentra un ángulo de Weaver de 29 grados la imagen no es muy buena este caso una mujer de 15 años en el preoperatorio tiene una displasia acetabular tiene un Weaver de 16 grados buen espacio articular ¿no? se hace la osteotomía de Gans a los 3 meses del postoperatorio y a los 12 meses vemos buena consolidación de las osteotomías y un ángulo de Weaver de 39 grados muy bien entonces esto es lo que estamos haciendo en Arequipa en cuanto a la cirugía de preservación de la cadera ¿no? para recrearnos una vista de la hermosa catedral de Arequipa ya llegando a las conclusiones una displasia del desarrollo no resuelta va a terminar en una displasia residual de cadera o sea esto es para un niño y esto ya es un adolescente o un adulto esta displasia residual de cadera puede tener varios caminos tener directamente la coxartrosis ¿qué se puede hacer? se puede hacer nada ¿no? se puede hacer como a veces lamentablemente llegan llegan pacientes diciendo me han dicho que cuando ya no sirva la cadera recién venga ¿no? entonces no, no se debe tratar esto rápidamente ¿no? se puede hacer directamente una atroplasia cuando la edad y la condición del paciente lo permita pero nosotros estamos presentando esta alternativa una cirugía de preservación de cadera una osteotomía de Gans que le va a devolver las condiciones normales a la cadera y va a permitir que la persona disfrute de su articulación propia durante muchos años más y en una de esas para toda su vida en cuanto a las conclusiones la osteotomía de Gans es la cirugía de elección cuando se encuentra displasia residual de la cadera en nuestros casos hubo una mejoría del dolor de la marcha y de la movilidad en todos los casos operados hubo una mejoría de los índices radiográficos como óngulo de Weaver e índice acetabular en todos los casos se dio cobertura a la cabeza femoral y se retardó el proceso de artrosis en la mayoría de los casos se hizo preservación de la cadera en el 90.7% de los pacientes en este estudio y llegaron a la artroplasia al 9.3% porcentaje que coincide con la literatura entonces la osteotomía de Gans es una operación técnicamente difícil complicada pero con pero con bien hecha y con las indicaciones bien tomadas se obtiene buenos resultados se deben respetar las indicaciones y hacer una planificación cuidadosa de la operación se debe elegir bien al paciente se debe hacer en el momento indicado es decir apenas se diagnostica la displasia residual hacerle saber al paciente que la osteotomía de Gans no revierte una artrosis ya instalada o sea un paciente que tenga una artrosis grado 2 o 3 haciéndole la osteotomía de Gans no se le puede ofrecer al paciente que con el Gans la artrosis va a retroceder no se puede y se debe planificar el tratamiento más adecuado en cuanto se diagnostique la displasia residual en cuanto a las recomendaciones insistir todos los que están oyendo son traumatólogos ortopedistas que deben estar siempre atentos a un niño con una displasia del desarrollo de la cadera que haciéndole un tratamiento temprano y adecuado va a llegar a ser un adulto feliz porque nunca va a tener problemas de dolor y todos los trastornos que hemos mencionado entonces se debe hacer este tratamiento para que no quede ninguna secuela y si se encuentra una displasia residual se debe plantear el tratamiento indicado antes de que aparezca la artrosis y la osteotomía de Gans es la alternativa terapéutica para el paciente adulto joven con displasia residual de una cadera que ya está dolorosa pero que tenga congruencia articular y que no tenga artrosis hemos encontrado que se debe recomendar que se haga una medicina física preoperatoria se obtiene mejores resultados y también se debe hacer saber al paciente que no se le está fabricando una cadera nueva porque seguirá siendo una articulación afectada una articulación en riesgo y que debe cuidarla no debe subir de peso no debe hacer caminatas extenuantes deportes en cemento en fin bueno esto es lo que les hemos presentado ¿no? un saludo de mi hija para mi hija que hoy es su cumpleaños y de acá me voy a festejar gracias seguimos con las preguntas ¿aló? 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 bueno la verdad que bastante bastante didáctica las presentaciones doctores felicidades a los dos y aquí tenemos algunas algunas preguntas que están tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas con comienzo yo como panelista foráneo invitado el doctor Arturo Aguilar de Lima nos pregunta al doctor Vera ¿qué hacer en el caso que durante el procedimiento la columna posterior se vea tomada o se fracture? ¿cómo fijarla? ¿hay otro abordaje? ¿cómo lo afronta? ¿qué hacer en caso de fractura de la columna posterior? esa es la pregunta ¿no? correcto ya perfecto bueno ante ese caso si la columna posterior se fractura se podría intentar poner una placa de reconstrucción si es que tenemos espacio tenemos habilidad y podríamos hacerlo la otra es proseguir con el evento y estas fracturas después con el tiempo en el seguimiento es difícil que hagan seduartosis pueden pegar nos va a demorar un poco la rehabilitación pero puede ir bien hay que mantener la calma si se fractura lo peor que sería es que se estaría convirtiendo en un estil prácticamente porque se habría roto la columna posterior pero si tenemos tiro como se dice y hacemos reconstrucción cuidado que con Carlitos Vargas también estamos empezando a dar una mirada respecto a esta pregunta a un abordaje de estopa que nos permitiría por ese lado poner plácidamente una placa de reconstrucción para ganas para perdón para displasia residual doctor Vargas alguna alguna sí bueno eso a mí me ha pasado se rompió una vez la columna posterior y bueno proseguí y quedó quedó un estil quedó un estil el resultado fue bastante bueno ya pero bueno las ventajas que nos ofrecía la osteotomía de Gans se perdieron en parte pero se consiguió la cobertura preguntas te escucha bajito Yuri ya este felicitarlos doctores por la ponencia ha sido muy buena quizás este comentarles algunas cositas también de repente hay algunos este algunas contraindicaciones que también están surgiendo últimamente como son la la obesidad yo he tenido un caso de una persona obesa que le hizo una osteotomía de Gans y que tuvo una fractura del acetábulo entonces la que 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 opiniones y cuál es el índice de masa corporal que utilizan para este indicar estas cirugías eso por una parte dos esto es la segunda pregunta la el labrum sabemos que el labrum es un factor este estabilizador en las displasias de de cadera entonces muchas muchas veces el dolor de las displasias de cadera se debe una ruptura del labrum entonces hay que hay que reparar el labrum entonces cómo es que prefieren hacer esto prefieren hacerlo primero la osteotomía de Gans o hacer una una artroscopía primero porque se ha visto a veces que hacerlas al mismo tiempo bueno también les comento mi experiencia se hace la artroscopía y como que los tejidos se encuentran con mucha agua y es difícil es difícil realmente hacer la osteotomía de Gans después de hacer una una artroscopía de cadera a ver yo quisiera no sé Carlito después opinará en este sentido mira al ojo clínicamente una paciente con sobrepeso obesidad mejor no hacerlo te trae demasiadas dificultades para poner los retractores en la escotografía te estás peleando más con toda con todo ese contenido que te desconcentras para hacer con calma la bajada por la columna posterior hay un índice de masa de 28 que se considera yo no lo tomaría muy en cuenta aun cuando se están los articulados esto yo creo que a veces es mejor ver la contextura clínicamente del paciente porque a veces puede estar concentrado el peso en el tórax o en las piernas ¿no es cierto? puede estar a la inversa yo por ahí iría y la otra pregunta del labrum que es importante fíjate por eso hablamos hacer una resonancia buena 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 del labrum para ver si está el daño o no ahí por eso el examen clínico es muy executivo una una evaluación de una flexión de cadera activamente haciendo ese signo ese signo ese gesto si a la flexión de 90 y hay dolor dos posibilidades o tenemos una espina ileacanto en inferior baja o la otra que tenemos un daño ya labral el doctor Benjamín Dom tiene buenos artículos en los cuales hace en una la combinación de atrocopia con Pau y es justamente lo que tú dices Yuri se hace lo hace bien lo hace bien con dos equipos el que maneja atrocopia y el que maneja la osteotomía entonces el problema es que cuando después pasas a la osteotomía además de la molestia de moverlo al paciente están infiltrados con agua o la atrocopia entonces es engorroso no se dice que es difícil es engorroso totalmente la hacen pero hay más tiempo hay más sangrado hay cosas que no finalmente yo te podría decir en mi caso si yo veo la resonancia si le hago la osteotomía de GANS y espero 4 a 6 semanas y le hago una atrocopia y con la trocopia hago lo que tengo que hacer con la parte del compartimento central si debemos acordarnos que la clase de cadera la mayor parte son mujeres entonces mucha la disposición de la grasa corporal de la mujer hace que haya bastante tejido diposo también intraabdominal y como coincido totalmente con Manuel que en el momento de hacer la osteotomía de la lámina cuadrilátera y cuando uno ya llega abajo es muy complicado y ya se torna hasta peligroso forcejear con el tejido blando entonces hay que hay que tomar hay que tomar está con eco sí hay un eco se debe tomar en cuenta bien el grado de actividad física de la paciente no es decir una persona con índice de masa corporal de 25 digamos que sea atleta a una que sea una ama de casa sedentaria en cuanto al labrum efectivamente a eso también me refería cuando hablé de que se debe hacer una planificación adecuada si nosotros tenemos al paciente en el preoperatorio le encontramos una displasia residual de la cadera y le encontramos una lesión del labrum entonces se le dice al paciente que se le va a hacer primero la osteotomía de Gans y después se le va a hacer una una artroscopía de la cadera para resolver ambos problemas en la bibliografía también se habla que una una artroscopía junto con la con la osteotomía de Gans puede dejar una se menciona que no se debe tocar la cara externa del ilíaco en la osteotomía de Gans de ser posible en ningún caso sabemos que todo el abordaje es por el lado interno del ala ilíaca de la lámina cuadriláterra entonces es lo posible no tocar la parte externa y para una artroscopía se toca se abre la cápsula por el lado externo y no es lo más recomendable entonces ahí como repito ahí mencioné hacer una buena planificación de la operación o del paciente en todo caso buenas noches ¿me escuchan? más fuerte buenas noches ¿me escuchan? bueno para aunarme a las felicitaciones felicito al doctor Vera de los Vargas por la brillante exposición pues les voy a hacer una pregunta que está en relación a mucho de las preguntas que han hecho los participantes yo creo que una de las partes más difíciles en la realización de una osteotomía de Gans es posicionar ¿no? cómo posicionar el fragmento que nos hemos cortado ¿qué hacer para evitar eso? hay muchas de las preguntas que dicen ¿cuál es el guir máximo para evitar sobrecorrección si han tenido algún caso sobrecorrección pensamiento entonces la pregunta va ¿cuáles son los tips? ¿qué es lo que ustedes hacen para evitar que haya una sobrecorrección? ¿qué es lo que ustedes hacen para evaluar en forma intraoperatoria si es que no tiene el paciente una sobrecorrección o no tiene un incision ¿no? doctor Vera a ver efectivamente cuando uno va empezando haciendo Gans primero tiene el gran temor el gran respeto a la cirugía misma los cortes estamos trabajando un terreno a veces con el dedo y usando mucho el arco en C y todo eso pero cuando se llega a dominar esa situación quirúrgica nos encontramos que el verdadero problema es la orientación yo lo puse ahí anterior inferior y con rotación interna para evitar la retroversión acetabular que nos daría el pinzamiento pincer entonces cuando estamos ya dentro y hemos puesto las clavijas o hemos puesto brocas por donde vamos a poner tornillos hay varias posibilidades una el arco en C que nos enfoque y que nos haga ver si la pared anterior porque se nota no sobrepase hacia adelante al extremo que la pared posterior quede medialmente al centro de rotación esa retroversión acetabular a la que te refieres que la queremos evitar nos puede ayudar un poco el arco en C pero también nos puede ayudar clínicamente ahí dentro en la sala como presenté en ese video nosotros flexionamos y si nos dan 90, 100, 110 ya no hay pinzamiento no hay pinzamiento nos preocuparíamos también ahí de la cobertura lateral no podemos ser exagerados al comienzo yo me exageraba con la con la cobertura nos gustaba mucho que cubra bastante no es tampoco así porque si nos pasamos de cierto ángulo de Weaver ya estamos ganándonos un pinzer de tipo coxa profunda probablemente y es una complicación donde el PAO todo lo bueno nos lo quita con las molestias posteriormente yo si tuve un caso de un paciente de hilo donde hice una exageración la retroversión resultó en este caso le hice retroversión donde no debía o sea mal oriente entonces tuve que reoperarlo y hacerlo sin querer queriendo una PAO en reversa desdoblándome hasta que se presenta la anteversión y ahí ya miraba que todo iba bien y ya el dolor no fue se superó el tema entonces arco en C movimiento de flexión y darte cuenta de que no te descuides si por estar mirando eso descubres lateralmente la cobertura eso me parece que básicamente que por ahí también no te no te problematizas no está de más decir que en el estudio radiográfico tanto de TAC como de de KESNE para coberturas tú te vas a dar cuenta dónde hay que ponerle más empeño dónde hay que ponerle más empeño entonces con todas esas cosas creo que hay la posibilidad de hacerlo bien totalmente de acuerdo con Manuel lo más importante repito es la planificación de la operación es diferente planificar una operación a un paciente que tenga un WIBER de menos 16 como esa que presenté a un paciente que tenga un WIBER de 15 entonces el desplazamiento que vamos a hacer va a ser diferente en un caso y en otro de más está decir tener cuidado de no darle una excesiva retroversión pero entonces nosotros calculamos el grado de desplazamiento de la osteotomía antes de la operación antes de la operación calculamos que van a ser tantos grados y en el momento de la operación lo ideal sería tomar una radiografía intraoperatorio de toda la pelvis para tener una idea cabal de dónde estamos pero a veces no es posible entonces trazando un horizontal con algún elemento que nos deje la imagen del arco en C completamente horizontal nos puede dar una mejor idea en dónde estamos pero repito e insisto en que la planificación operatoria preoperatoria es básica es muy importante buenísimo acá hay una pregunta de Castelo Necto está con un nombre de usuario acerca de la importancia que tendría restablecer el centro roto antes de la cirugía un poquito como que me cuesta algo entenderla pero ¿qué les parece esto? y una pregunta que les haría yo a ustedes dos doctores o también a Yuri o a Héctor ¿qué piensan ustedes del balance sagital respecto a algunos pacientes ya que en algunos casos si es que el balance sagital nos inclina la pelvis nos las extiende podría dar una falsa sensación de un acetábulo retroverso y a veces tomar un poco de malas decisiones La primera parte de la pregunta no la escuché bien la segunda de repente la respondo en algo es importante ¿aló? sobre la segunda de repente unas palabras es importante el corte sagital esa hiperlordosis nos da una retroversión acetabular falsa de repente en esos casos de mucha sospecha un inglet o una outlet de radiografía de entrada y salida de pelvis y comparar con una normal centrada en AP nos puede decir cuán verdadera es esa retroversión y si no cambia bueno es una configuración de columna que no vamos a entrarle a la columna tendríamos que valorar bien cuánto de espacio tiene ese cuán continente es ese acetábulo para verificar bien si le hacemos una retroversa o le hacemos una atroscopía de borde como se llama ¿no es cierto? si ya si llegamos a una conclusión y sacamos una radiografía en la cual como había visto en la clasificación tiene un crossover más del 33% tiene fin asiática y tiene el centro de rotación lateral a la pared posterior entonces ahí ya tenemos que hacer una acestomía periacetabular en retroversa pero si no es tanto así una atroscopía en borde acetabular con cuidado con reparación y refligación del labrum no podría ir bien pero si tiene razón Omar con el sentido ojo la placa tiene que ser bien tomada si nos toca a esas pacientes meas quebraditas en las cuales nos tiene una retroversión aparente y tenemos que estar bien seguros de que lo que le vamos a hacer le va a ayudar y no la va a complicar la primera parte de la pregunta Marco no la entendí no sé es sobre la me parece que la primera parte es sobre centralizar el centro de rotación de la cabeza ¿no? no preguntan ¿qué importancia tiene restablecer el centro roto antes de la cirugía? mira particularmente yo que he trabajado tanto con niños ya entonces yo creo que nunca le he dado mayor importancia al shenton el shenton es un es una que se rompe solamente con hacer rotación una radiografía con la cadera en rotación externa el shenton está roto y es una cadera normal ya entonces una coxa valga puede dar un shenton roto y no y no tener realmente una cabeza descubierta entonces particularmente yo no le doy mucha importancia al shenton y en cuanto al corte sagital pienso que la tomografía es quien nos daría una mejor imagen acerca de claro toda la estructura de la pelvis gira ¿no? cuando hay una una excesiva inclinación anterior de la pelvis pero con una TAC tenemos una imagen que nos va a dar un mejor acercamiento o Yuri o Héctor ¿qué opinan de esa pregunta? ¿qué hacer? ¿cómo tomar la tomografía? me acuerdo mucho con la opinión del doctor Carlos una tomografía es esencial ¿no? para ver no solo para hacer una buena planificación porque nos sirve para ver las versiones este femorales y acetabulares que ahora también están tomando mucha boga en lo que es artroscopía de cadera deberíamos entrar siempre con una planificación en la cual consideremos la anteversión acetabular y la anteversión femoral porque esto también son signos pronósticos para una una artroscopía de cadera ¿no? con la TAC yo creo que si podemos valorar bastante esto también importante acotar que en base a la experiencia de las de los GAN realizados a veces con el arco en C nos puede llevar a un poco de fallo en el sentido de ver la el posicionamiento del fragmento entonces tenemos la facilidad de hacerlo también en salud con con el flat panel ¿no? tomar una radiografía de pelvis es lo ideal para este no entrar en estas sobrecorrecciones ¿no? que que si creo que hemos tenido todos algunos casos por ahí que hemos tenido que que entrar nuevamente a sacar los tornillos y hacer la corrección adecuada todos tenemos esa dificultad nos dice por eso Carlos lo mencionó la radiografía AP es lo lo mejor pero no lo disponemos creo con mucha facilidad yo que he venido haciendo utilizar el arco en C centrado en sínfisis y de acuerdo a la distancia sin ser tan tele radiográfico logro ubicar los dos las dos lágrimas de repente y en base a eso me da un poco más de confianza la orientación con el arco en C pero con el técnico que ayude y que no la bombardee tanto ¿no? Un pequeño truco que de repente le sirve yo con el alambre del del electrovisturí de espimileaca de una espimileaca a la otra espimileaca trazo un horizontal y bueno el arco en C lo mantengo en esa horizontal para que me dé una imagen porque efectivamente todos los que hemos hecho una osteotomía de Gans con arco en C solamente hemos tenido dificultades para observar la posición real del fragmento bueno creo creo yo que para evitar la sobrecorrección que no sé que podamos darle hay un test es un test en el que el paciente está en flexión la pierna obviamente que estamos corrigiendo está en flexión y acotación interna y vemos visualmente y con el uso del fluoroscopio ¿no? en más o menos en 60 grados una oblicua en 60 grados para ver si es que no hay atrapamiento en eso no hay no va a haber sobrecorrección no va a haber y eso es algo muy simple que podemos hacer simplemente intraoperatoriamente pues hacemos esa totalmente de acuerdo Héctor y ya el doctor Vera lo mencionó que es importantísimo hacer una prueba de la movilidad una vez que hizo ya se hizo el desplazamiento del fragmento todo hay que hacer esa siempre se hace una prueba de todas las movilidades de la cadera sí, sí eso es muy importante Marco mira cuando tenemos una desplazia residual menos de 20 casi todos los demás factores están alterados casi todos los demás factores el índice acetabular el EQUES en fin creo que por ahí no es tanto el problema porque si básicamente cumplimos con un APAO con tres o cuatro factores bien cubiertos como el CE el índice acetabular y evitar la sobrecorrección por decirlo y sobre todo las indicaciones primigenias un TONI 01 y una edad joven creo que está más o menos garantizada un buen pronóstico con esa preservación yo ahora en mi trabajo he puntualizado un tema que me parece complicadito que es el borderline ese 20 a 25 grados incluso hay algún artículo por ahí que leí mira si tienes un borderline y es muy joven 12 a 15 y no tiene mayormente otras cosas otras medidas anormales piénsalo bien si le vas a hacer un APAO es una tremenda cirugía a las finales y de repente ellos hablan si es que no hay otras cosas simplemente hay un CAN una cosa muy leve hazle eso y contrólala y si tienes una paciente arriba de 40 45 años igualito si tiene esos factores por la edad que tiene está más cerca de repente de la prótesis pero le puede ayudar la APAO por mucho tiempo a la espera de la prótesis en dos palabras todo lo que signifique alargar la prótesis va a ser bueno porque también hay un trabajo y se me pasó muy rápido de que comparación de pacientes con APAO pacientes con APAO versus en su satisfacción versus pacientes de la misma edad versus pacientes con prótesis hay una diferencia no es mucha pero hay una diferencia de confort en una escala funcional de Harris creo que es modificada a favor de los PAOS en dolor hay una leve supremacía de los portésicos a favor que ellos no tienen tanto dolor pero en la función los de PAOS hacen con su cadera karate fútbol todo ni karate ni fútbol pueden hacer los protésicos entonces ese estudio es bueno y a mí me parece que donde yo he terminado mi charla diciendo hay unos desafíos importantes actuar en el borderline que esas son las difíciles son las esas son las brujas y actuar en la retroversión acetabular en relación a lo que dice el doctor Manuel Vera hay una pregunta del doctor Colbert aquí refiere es un paciente está haciendo una suposición es una paciente que es su hermana de 30 años con dolor en cadera de 15 años de C tonis 2 y está concéntrica ¿qué es lo que haría usted? ¿Eres displásica? Sí o sea tiene el C 15 y tonis 2 y es concéntrica ¿tonis 2? Sí, tiene tonis ¿edad? ¿edad? 30 años Permíteme ya yo respiro hondo y ya no ofrezco mucho y podría negociar con ella pero podría negociar con ella tiene varios puntos en contra pero podríamos hacer si es que además hay un daño adentro que debe haberlo porque es 2 tonis 2 tonis 2 ya es yo lo he puesto en mi mensaje ahí es protésico es protésico ¿no es cierto? el tonis 2 no te aguanta pero podríamos llegar a una negociación a ver cuánto espacio tiene 2.5 milímetros hasta 3 es un límite inferior si ya tiene 4 o 5 hay que intentar algo de preservación pero si ya tiene en algún sitio del espacio de chane o de telí que se llama también si le tienen algún sitio un milímetro y en los demás sitios del espacio articular tiene 4 5 6 ya está muerta ese espacio ya nos valoró prótesis me parece a mí ¿qué dice Marcos? yo opino que esa paciente está yendo a consultar por alguna razón ¿no? la razón debe ser que tiene dolor dolor de cadera dolor de cadera la pregunta tiene dolor la paciente 30 años dolor de cadera sucede 15 y tiene 12 claro y eso debe conllevar a que camina mal tiene mala movilidad imponente su vida sus actividades de vida diaria están trastornadas ¿no? probablemente entonces ya yo conversaría muy bien con la paciente y le diría cuál es su expectativa ¿no? porque si es una cadera con un tonis 2 ¿no? muy posiblemente le hagamos una osteotomía de GANS y la paciente siga con el dolor ¿no? o sea ¿qué queremos ofrecerle a la paciente? queremos ofrecerle la mejoría de su de sus problemas o sea de su dolor queremos ofrecerle una mejoría en cuanto a su desarrollo de su vida diaria ¿no? y si la paciente la vamos a someter a una operación de semejante tamaño para que después quede igual entonces no va a estar satisfecha hemos perdido el tiempo le hemos hecho perder tiempo a la paciente y pienso coincido con el doctor Vera que ya un tonis 2 por más osteotomía de GANS no va a volver no va a revertir eso lo mencioné yo en una de mis diapositivas o sea la la artrosis instalada no va a volver con una osteotomía de GANS ¿ya? entonces creo que habría que si se con la paciente y decirle ¿qué quiere usted? ¿quiere usted estar tranquila con dolor? ¿mejorar su condición de vida diaria? una una proteína ahora perdón di una perdón sí adelante dale mira dos palabritas si estás ante una paciente así que es familiar hasta de colega tienes que afinar tienes que afinar una resonancia ahí nos va a dar nos va a dar cosas si nos dice el abrum desgarrado cartílago dañado líquido ¿no es cierto? ya tiene puntos en contra si además tiene una tomografía con anteversión femoral más puntos en contra si ese índice acetabular está arriba de 8 9 10 perdón el índice el FIAR si está de 9 10 11 12 ya no 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 hay mucho que hacer ahí pero ojo si tiene buen espacio que califique bien el tonis 2 además de tener estrechamiento tiene insinuación de quistes y tiene aparte de engrosamiento esclerosal tiene insinuación de fitos y tiene estrechamiento entonces para decir tonis 2 creo que no va de la mano de si tiene buen espacio hay que ampliar mucho el estudio para una toma de decisiones con acuerdo yo te comento para dar la pregunta yo vi una presentación tuya y había una paciente que tenía cierto grado de artrosis y le hiciste una pago ¿qué opinión te merece? a ver vamos a responder primero lo que pregunta el doctor Aquino que acá bien claro es dice para ponerte cipaniel ¿qué hacer en dos casos? pone el primer caso que de manera bastante retante te pone tu hija tienes tu hija tiene 19 años sin síntomas tienes un weaver de 10 grados perdón de 19 grados y tú dices este valor de 10 grados tonisero si es mi hija con esas características no le hago nada porque la paciente está asintomática ahora me pone a su hermana de 30 años con dolor de cadera ángulo de weaver 15 grados tonis 2 concéntrica obviamente no sé si la entiendo bien pero como que está haciendo una especie de espejo ok tienes a dos pacientes una de 30 y una de 19 la de 30 le hizo artrosis la de 19 no hizo artrosis le harías algo a la de 19 para evitar que quede la verdad que en interpretaciones un poquito que nos hacen patinar la imaginación yo prefiero evitar y acá decir al corte primero la de 19 años si no tiene síntomas y tiene una cadera con digamos bastante evidencia de que tiene displasia residual he visto casos de displasia residual asintomática a los 50 años a los 55 años y recién a los casi el borde de los 60 comienzan con síntomas de artrosis absolutamente cierto y han pasado toda su vida sin síntomas entonces la verdad que hasta el primer caso como que sea mi hija no le hago nada y el segundo caso que es de la hermana de 30 años que está con síntomas de dolor de cadera lo que tengo que hacer es saber qué parte de la cadera le doy si lo doy en articulación o le está abriendo no espérate no es raro ver pacientes que tienen una displasia pero de repente la causa del dolor es bursa la causa del dolor es a doctores la causa del dolor no todo dolor de cadera es labrum no todo dolor de cadera es articular también hay mucho componente periarticular que a pacientes sin tener displasia les está causando muchos problemas entonces qué cosa le puede servir acá para dilucidar una resonancia si el dolor es articular netamente articular con una tonis 2 le estoy vendiendo humo y es verdad que puede que le haga una osteopatomía periacetabular para tratar de mejorar la calidad de vida y alargar la cadera lo acaba de decir muy bien porque el maestro era claro que sí pero es haciéndole entender claramente que puede que este procedimiento sea fallido porque en las tonis 2 los reportes van de éxito del 6 al 10% es recontra bajo y para hacer un procedimiento con éxito tan bajo puede ser más probable que me crezca el cabello a que yo le quite el dolor con una osteopatomía periacetabular pues no le vendamos humo hay que decirle que con 30 años viendo que tanto le duele que procedimiento es mejor para ella de repente es una paciente que está con la cadera aducta casi vitamina con una prótesis le vamos a mejorar el asunto como le dijo el doctor hay que evaluar el caso y ver que tanto mueve la cadera si es una paciente muy funcional tiene una resonancia con una sí se aproxima la tonis 2 pero mira puede tener ciertos efectores que no están tan dañados podría ser pero lo normal lo habitual lo que más o menos se destila hacer es que con una tonis 2 prácticamente lo desestimes y ofrecerle otra cosa si se confirma daño articular si el daño no es articular hay gente que tiene artrosis tonis 2 y le duele cualquier cosa no es natal entonces un poquito no caer en la rigidez de la norma recuerden que aquí el criterio es muy importante entrenarlo y curiosamente lo que más cuesta porque una técnica quirúrgica digamos con curva y todo pues no puede demorarte mucho en aprenderlo una una más o menos lo que uno los maestros nos han enseñado es cuánto demora en aprender una técnica quirúrgica cuánto demora perdón primero en leerla segundo en aprenderla pero cuánto demora en no hacerla cuánto aprender a no hacerla para evitar en esas sobreindicaciones que curiosamente son muchas de las causas de los casos entonces la conclusión en el paciente de 19 años cuánto cuánto dijeron que tenía de ángulo de Weaver la ponen un Weaver de 19 o sea no ponen límites ¿no? Weaver de 19 grados con y cero se está con 10 grados asintomática y por si acaso Yuri es tu hija no sé qué tanto puede cambiar eso en realidad ¿no? tratar siempre de que los pacientes sean hijos hermanos padres pero ¿qué le dirías tú? ya yo quiero discrepar sanamente con con la opinión de algunos si es una cadera este francamente displásica al momento es asintomática ese paciente va a tener síntomas sí o sí lo que está manteniendo la cadera es la hipertrofia laboral entonces la patomecánica de una displasia de cadera es que en algún momento esa cadera probablemente va a dañar el agua y ahí se va a iniciar la cascada de lactose entonces yo creo que no se debería esperar tanto y sí hacerle una una pavo creo que sería lo ideal pero Yuri estás hablando de una pavo ya como elemento como profiláctica no tanto como profiláctica sino podría hacerse de repente no con una urgencia pero si el paciente tiene una displasia flanca ese paciente va a ir sí o sí al dolor en algún momento va a ser una lesión laboral que va a llevar a la lactose ¿qué opina usted doctor? yo perdón yo pienso que habría que ver bien las condiciones de la de la paciente ¿no? si es hermana del doctor Aquino de repente también es gruesa como el doctor Aquino ¿no? no puede ser entonces y de repente es deportista como el doctor Aquino ¿no? entonces el doctor Aquino no es deportista ¿cómo que no? sí bueno entonces si es una paciente muy activa deportista que tiene un oficio o una profesión que le le obliga a caminar mucho ¿no? entonces si se podría pensar en hacer una osteotomía pero si es una paciente que se va a cuidar que no va a engordar que es muy delgada que es que se yo abogada entonces está siempre sentada ahí en sus en sus letras ¿no? entonces de repente se podría esperar a que haya porque 19 grados tampoco es displasia es una displasia definitivamente es displasia pero tampoco no estamos hablando que tenga cero grados de weaver ¿no? entonces las cargas la mala distribución de carga las malas presiones no están tan mal están mal pero no tanto yo lo que yo haría es observarla ¿no? se le daría indicaciones para que cadera que no se engorde ¿no? que no se vaya pues caminando a chapi ¿no? y se observaría pienso ¿saben doctor cuánto qué porcentaje de gente tiene displasia de que te recibo de la cadera y andas feliz con la calle caminando sin que se den cuenta ni ellos ni nosotros? es un estudio al respecto bordea el 22% como que nos hace pensar de esas displasias claro que en el caso de la segunda paciente que es una espalda de 30 años lo tomas como espejo y dices ok si no le haces saco puede terminar como ella bueno es verdad no te hace síntomas le haces una pago profiláctica bueno como hay que abrir la discusión se abrió para eso gente a favor gente en contra ok ¿qué dices esto? yo creo que yo concordo con ustedes yo no le haría nada es como imagínense que usted tiene un paciente con una artrosis severa y el paciente es asintomático ¿ustedes le hacen una prótesis? yo no 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 se operan radiografías exactamente exacto bueno aquí me toca preguntar ¿me preguntan a mí no? o a ti ¿me preguntan a las preguntas? hay una pregunta del doctor Arturo Maldonado dice a la letra hay paper que indican que cuando hay compromiso articular posterior vista en resonancia pues la reventación pago reversa puede ser perjudicial en retroversión aparte de la radiografía para ver la artrosis ¿considerían ustedes también considerar la resonancia como indicador para hacer una osteotomía o no especialmente en retroversión? oye a ver retroversión acetabular como otro elemento es casi siempre subyacente a displasia tiene bastante incidencia y si duele la retroversa porque puede doler y uno de los gestos clínicos es los gestos de choque de pinzamiento te encuentras con un Fadir a la franca con una flexión de 80 grados nomás porque ahí está el labio de la pared anterior perjudicando ¿no es cierto? y para eso hemos mencionado los puntos un crossover grande arriba de 33% de toda la oblicuidad de la copa un centro de rotación de la cabeza femoral que está por fuera de la pared posterior y una espina asiática que se nota esa es una retroversión acetabular y si está doliendo y clínicamente encuentras ese choque y ese examen de Fadir positivo hay que resolver porque eso va doliendo y eso lleva a la artrosis eso lleva a la artrosis hay una radiografía además añadida sobre la profundidad de pared anterior y pared posterior nos ayuda un poco más para tomar decisión y cuánto vamos a hacer la reversa ¿no es cierto? ahora si hay en una resonancia con Adolinio si quiero que creo interpretar que está hablando el colega en el eje axial oblicuo si hay mucho abombamiento anterior significa que posterior significa que los ligamentos isquiofemorales y pubofemorales no están aguantando mucho o se está produciendo ahí gran lesión de choque o se están o se está yendo la se está chocando ahí con la pared posterior entonces son elementos de la cápsula ligamentaria que nos dicen que hay lesión y que hay dolor y que se complementa con el examen clínico y con las radiografías la resonancia también nos ayuda y una tomografía nos ayuda en 3D de bajas dosis nos ayuda mucho más está ahora como un elemento de ayuda muy bueno para la cadera totalmente de acuerdo Manuel yo pienso que en este caso la tomografía ayudaría para ver la posición de la cadera y también debemos acordarnos que no existe un solo tipo de displasia o sea que la cadera es un elemento tridimensional ¿no? no solamente estamos hablando que le falte cobertura lateral puede ser que le falte cobertura anterior o puede ser un acetábulo en retroversa ¿no? entonces hay que tomar en cuenta con una radiografía no necesariamente vamos a notar todo ¿no? entonces yo preferiría la tomografía y si la resonancia si estoy sospechando que esa que esa retroversión me ha ocasionado algún otro problema de parte del plano bueno doctores me están comunicando que ya estamos con el tiempo si queda de repente alguna observación por parte de ustedes les invito a bueno yo solo solo agradecer nuevamente a la SPOT y a la SAOT por este tipo de reuniones que estamos haciendo porque nos permiten exponer nuestros trabajos nuestras inquietudes y este intercambio de ideas nos enriquece a todos gracias gracias de todo corazón desde mi punto de vista agradecer a todos ustedes a los jóvenes del equipo de cadera de Arequipa que trabajamos juntos para muchas complicaciones o temas de complicación o cirugía complejas entonces para ellos el agradecimiento también con ellos se hacen muchas cosas y en especial a la sociedad peruana y a la persona de Marquito Rebata de mucha estimación lo único que me has hecho dar hambre Marco pero un abrazo grande a doctor Iván Salce un abrazo grande estamos juntos somos una sola patria y esperamos trabajar juntos para el futuro porque Perú también debe estar al nivel de muchos países muchas gracias gracias bueno vamos para hacer entonces ahora el agradecimiento sí, sí sigue bueno adelante bueno lamentablemente se nos acabó el tiempo el agradecimiento al nombre de la sociedad de Arequipeña de Otopecia y Traumatología a este panel de lujo que hemos tenido el día de hoy gracias doctor Manuel Vera gracias Carlitos Vargas por tan brillante exposición que han hecho respecto a este tema que era para que lo conozcamos todos el gran trabajo que están realizando ustedes en esto de las osteotomías peristabulares gracias doctor Rebata por su presencia también y por colaborar con la moderación doctor Héctor Velarde doctor Yuri siempre ustedes colaborando con la sociedad de Arequipeña de la Otopecia y Traumatología y no se olviden de que todos los meses el último jueves de cada mes tenemos estas reuniones académicas de la sociedad de Arequipeña y el próximo 23 de julio tenemos programado nuestro siguiente webinar donde vamos a tratar el tema de fijadores externos e infecciones un tema muy interesante importante componentes tanto de Arequipa como de Lima y trataremos de conseguir un ponente también internacional muy bien les agradecemos mucho el doctor Iván Salce para las palabras finales ok nuevamente gracias y felicitaciones da mucho gusto realmente escucharlos a hablar con tanta con tanto conocimiento y con tanta pasión que quiere decir que es un tema pues este muy muy digamos aparte de un tema muy interesante o muy importante en nuestra práctica diaria pero también es un tema de mucho agrado para los ponentes que han tenido la exposición y realmente me alegra mucho que estén a ese nivel de experiencia y con esa proyección de continuar con el desarrollo en esta patología que es frecuente y algunas veces subvalorada felicitaciones a todos los participantes realmente muy muy buena es esta presentación del día de hoy y felicitaciones a ustedes a la SAO por esta actividad un abrazo gracias 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 la invitación que les vayan muy bien y las preguntas que no pueden responder gracias a todos un abrazo buenas noches gracias a todos doctor Iber gracias 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 Manolo chao gracias y a cuidarse más que nunca cuidarnos todos gracias ¡Gracias!